que está hoy por aquí, venga para acá. Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentra la noticia. Agenda al día punto net, la noticia en sus manos. Los han perjudicado. Miren cómo están cancando los vehículos, por favor. Bueno, buenos días para todos, bienvenidos. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria, a esta rueda de prensa, que es el lanzamiento oficial de este seminario, nuestro primer seminario internacional de marketing político en esta ciudad de Cúbrica. Esa es una muestra de que nuestra ciudad de Cúbrica está creciendo, que estamos avanzando. Pudimos por primera vez traer un seminario de estas calidades y de estas especificaciones. De tal suerte que hoy, pues como ya lo mencionamos, acompaña la doctora, directora de la CUN a nivel territorial, el doctor Alejandro Contreras, uno de nuestros expositores. Como les decíamos, vamos a comenzar el jueves a la una de la tarde y vamos a tratar de ser muy puntuales porque, como ya lo ha notado la doctora, son conferencistas internacionales. Algunos vienen y se van en el mismo día, por ejemplo, la doctora Richard. Vamos a comenzar una de la tarde, está arrancando el evento. Tenemos una y media, de una y media a tres, estará la doctora Alejandro Richard con la conferencia ¿Cómo construir una campaña exitosa paso a paso? Ahí manejará temas de estrategia, de mensajes, de discurso. Tendremos un refrigerio a las cuatro de la tarde, de cuatro a cinco y quince nos estará acompañando el señor Orlando Goncalves, el venezolano, con temas de gerencia de campaña. Y hay un tema que él maneja y dice, o escuchamos o nos manda Nadal. Entonces, posteriormente viene José Luis Ramírez, el que le acaba de hablar la doctora. Esta es una conferencia de liderazgo, liderazgo que se llama del miedo al éxito. Para la gente que asista, para que pierda ese miedo y definitivamente se lance a conquistar sus sueños. Saben que mucha gente, muchos hemos pensado tal vez en ser alcaldes y gobernadores y concejales. Pero la verdad, ahí nos quedamos, en el sueño, en el entorno. Entonces, este es un tema que va a manejar el doctor José Luis, de liderazgo para todas las personas que asistan. El viernes tendremos de ocho de la mañana a diez, a Jonathan Alejandro Agudelo. Él es Cali, maneja todo el tema de imagen política, imagen pública, la imagen del candidato. Inclusive una cosa que se utiliza hoy en día, pues se está hablando de marca personal. Todos debemos tener, construimos una marca. Nosotros construimos a lo largo de nuestra vida profesional una marca. Hay personas que dicen, ese no, un motus, por ejemplo. Usted tiene su propia marca. Usted es una marca personal o marca política, inclusive. Entonces, él nos está hablando de este tema. Tendremos refrigerio de diez de la mañana a diez y media. Posteriormente a las diez y treinta tendremos a Rubén Darío Verazo con el tema de no es guerra sucia, es campaña negativa. Es famoso aquí cuando se refieren a un personaje venezolano también, que es muy famoso con el tema de la campaña negativa. A las dos de la tarde estaremos. Nos estamos hablando del día, del mes catorce. Estaremos dos de la tarde con Nuria Astrid López. Ella maneja unas cosas interesantes que es manejo de equipos. Los equipos de campaña. Los equipos que hay dentro de una campaña, puede que en campaña tenemos muchas áreas que manejar. Este nos lo va a enseñar la doctora Nuria. Con una cosa novedosa, una cosa tipo negro. Entonces, estrategia y algo político. La campaña emocional, la manejaremos allí, afinar las metas. De cuatro a cuatro y treinta tenemos refrigerio. Y a cuatro y treinta, seis y media, el viernes se estará Alejandro Contreras con el tema de encuestas. El tema de las encuestas, que es un tema polémico, digámoslo así. Entonces, ahí vamos a ver si sirven las encuestas o no sirven, cómo se hacen, para qué sirven y también cómo se leen las encuestas. Porque es que las encuestas son un resultado estadístico, pero hay que saberlas leer. El sábado quince, tendremos a las ocho de la mañana a Jenny Lindbergh. Ella nos hablará sobre la responsabilidad del galgo de candidatos y también gerente de campañas, de gerencia de campañas y redes sociales. Jenny Lindbergh es una colombiana que ha asesorado y ha dirigido muchas campañas aquí en Colombia y ha militado, inclusive en un partido político tradicional y tiene muchos méritos, inclusive es ganador de unos premios internacionales. Fue a estudiar al exterior en unas universidades muy prestigiosas que ya procederíamos de la hoja de vida de ellos. De nueve y media días tendremos el refrigerio y a las diez de la mañana del día sábado interviene Sergio Torres, el mexicano. Hablándonos de estrategia de campaña. Y con el mexicano cerraríamos nosotros este seminario internacional. De tal suerte que tenemos ocho personajes, nueve personajes, hablándonos durante estos tres días, pero no cualquier personaje. De verdad, todos muy bien formados, con unas horas de vida increíbles, con una sólida formación académica y una vasta experiencia en cada uno de los temas que se van a manejar. Que estoy por aquí, venga para acá. Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al tres diez tres treinta y cuatro ochenta y uno cero dos. Síganos a través del Facebook Live. Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agenda al día punto net, la noticia en sus manos. Los ha perjudicado. Mire cómo están cando los vehículos, por favor.